Y es que todos, todos andan bien en este equipo. Un equipo muy parejo, Tocayo, un equipo que sabe perfectamente a lo que juega, que domina un sistema a la perfección y que, pues, está yo digo que a las puertas del título. Digo, perdón por ser reiterativo, pero yo no veo un equipo que juegue mejor que el América. ¿Qué pasó, querido? Bienvenido, sí. Vengas. Cambio en el equipo de punto final. Paco, Ruso, los escuchamos. Tú, Ruso, vas. Sí, bueno, mira. Age Before Beauty. Hay un punto claro. La entrada de Beto fue maravillosa. Sí tenía que haber entrado de repente, jugando, llevándose por delante Chivas, cosa que no hizo. Pero hay puntos claves dentro de lo que es el América. Y uno siempre destaca a los delanteros, a los tipos que hacen goles. Los dos centrales, Araujo y Cáceres, dos hombres que van a estar o que van a jugar seguramente el Mundial, cada uno por sus respectivas elecciones, anduvieron bárbaros. Cumplieron sobremanera. Yo veía a Cáceres, por ejemplo, cuando Chivas retrocedía y todavía iba perdiendo. Se le abría un hueco y arrancaba con la pelota 5, 6, 7, 8 metros. Araujo, en el segundo tiempo, lo hizo dos veces, pasando 10 o 15 metros hacia adelante. Esto demuestra el concepto que tienen. Primero de jerarquía, después la seguridad que se dan entre ellos mismos para que uno pueda llegar a soltar esa línea cuando va ganando e irse para delante. Y el apoyo y la obligación que le dan primero a sus compañeros y después al rival. Al rival lo obligan a retroceder. Cuando vos no salís a presionar y el central empieza a recorrer 10, 15, 20 metros, es porque algún jugador no está bien parado o el equipo no está bien parado o está con confianza para ir y presionar en lo más alto. Ahí empezaba a generar en América todo lo que después se pudo llegar a producir. Porque otra vez, insisto, nos quedamos con Henry que hace un gol, con Sendeja que hace otro gol, con los buenos movimientos que hizo Valdés. Y es cierto, jugaron bien al fútbol. Digo, sin hablar de Richard, que para mí fue el mejor jugador de la cancha. Siempre destacamos a otros, pero Richard fue. Y un recuerdo para la gente de Chivas por las declaraciones. Creo que fue Beltrán. No necesitamos para ser los más grandes tener extranjeros. Bueno, los dos que hicieron los goles son mexicanos. Le digo nada más, les recuerdo que los dos que la metieron fueron mexicanos. Henry Martín, que atraviesa por un momento sensacional. Paco, ¿crees que tenga que ser, si el partido contra Polonia, Paco, fuera el día de mañana, ¿tendría que jugar Henry Martín? Mira, yo creo que como entrenador debes de poner al que esté en su mejor momento. Eso es lo único que te puedo decir. Y si en este momento está bien Henry Martín, en su momento está bien el Chaco, o en su momento puede estar cualquier alguien más, debe de jugar el que esté en su mejor momento. Y para mí, Henry Martín siempre ha sido un jugador que se mueve muy bien. Siempre, yo le llamo dominar a los defensas. Siempre los está dominando. Siempre está en la espalda de los defensas. Nunca lo encuentran. Se mueve atinadamente haciendo movimientos de redondeo para ganarles el primer palo. Y si no, espera pacientemente al segundo palo. Yo quiero destacar a mí una cosa. Ya que hablaba Beto hace rato y que también lo refirmó el ruso, los dos contenciones, tanto Flores como Beltrán, tienen tanto el ímpeto de ir para arriba que siempre Valdés recibía solo. Todos siempre lo encontraban. Giraba y empezaba a contragolpear a la América o empezaban a ir para el frente. Para mí, yo creo que es difícil no encontrar a alguien que no lo haya hecho del todo bien con América. Porque creo que todos, como equipo, una cosa es un equipo y otra cosa es un plantel. Como equipo, se está viendo un equipo que es solvente, que todos están en un gran nivel. Y juegue quien juegue. Están en un muy buen nivel. Luego me entró Brian Rodríguez con poco tiempo para poder jugar. Viñas en la semana hizo el gol. Entonces, creo que el Tano tiene un problema de esos que todos como entrenador queremos. A ver, a quién ponemos para que juegue. Pero yo sí quiero destacar lo de Valdés, que siempre encontró muy bien la espalda de los dos contenciones y él hacía jugar muy bien al equipo. Nos explican muy bien. Vamos a ir a la pausa. Podemos destacar también a Lara, ¿no? También. Perdón, antes que bandes a la pausa, Jorjito. Digo, destacar a Lara. Claro. Era en menos de un torneo jugando en primera división. Sí. Y que es central, ¿eh? Y es central. Y con que salida de Jorge Sánchez. ¿Ya se acabó? No, señor. Aquí está la nueva generación. Qué bárbaro. Ahí está la cantera americanista funcionando y funcionando como relojito. Vamos a la pausa. Continuamos en punto final.